Olé cumple 24 años. 24 años de ser el diario de River, para los hinchas de Boca. Y de ser el diario de Boca, para los hinchas de River. De ser el diario de Racing, para los hinchas de Independiente. Y de ser el diario de Independiente, para los hinchas de Racing. 24 años de ser el diario Canalla, para los hinchas de Newbles. Y un diario leproso, para los de Central. El diario de San Lorenzo, para los hinchas de Globo. Y de Horacán, para los del Ciclón. El diario de Estudiantes, para los de Gimnasia. De Belgrano, para los de Talleres. De Colón, para los hinchas de Unión. Y así, todos tienen razón. Porque hace 24 años somos el diario de todos los hinchas del fútbol argentino. Olé, compartimos la pasión.